y pues ya aquí solo le hice un pequeño corte en el video anterior para acercarme a mi Ford Bronco pues ya la tenemos aquí, igual ya está un poco sucio el embalaje porque ya lo tenía aquí desde bastante tiempo ya la tenía aquí parada pero no podía, pues no la quería destapar como tal porque pues quería parar el video justamente para hacer el unboxing con ustedes entonces pues ya llegó el momento de tener tiempo bueno que al final no creo que hubiera sido necesario sacar la caja ya que en aduanas o no sé si fue en aduanas o que me lo empaquetaron ahí medio mal que se le despegó esta entonces creo que eso ya le hizo que entrara polvo bueno pero no, no parece que no, pues aquí la tenemos la Ford Bronco Badlands, hasta esta Ford igual está súper chula digo pues no tener para una tamaño real con esta está bien vamos a ver que hay que quitarle ok no nos dice como vamos a tener que quitarle ahí un seguro que trae voy a ponerle tantito pausa mientras se lo quito pues a ver con novedad de que qué bueno que le puse pausa porque para sacarlo necesité un desarmador y quitarle para poderle desarmar esa pieza que tiene abajo porque viene atornillado entonces bueno que estuvo bien que le pusiera pausa y pues nada pues aquí con la Ford Bronco Badlands dos puertas marca Maisto y está muy bien, se siente la calidad vamos a ver si el cofre muy bien con el detalle del motor todo el resto es metal eh, o sea aluminio no sé un poco flojita la dirección pero no importa porque pues va a estar posando sobre el piso entonces ya eso le dará y como pueden ver la suspensión también trasera y bueno trasera y delantera ambas funcional a los lados regresa sin problemas el detalle de los espejos igual este porque si tiene ahí reflectante este digo pues ahí es lo les pongo esta, trae su su pantallita pero no sé a ver a ver es que pareciera como que estuviera sucio el centro pero no es que trae un gps y es un mapa como que está ahí como que están ahí viendo un mapa no? vamos a ver si si así acercándolo logre enfocar como que están marcados así unos puntos que hacen la ruta no? y ahí se ve como que unas letras como si fueran contactos de whatsapp no sé cosas esta es su pantallita el volante igual incluye este tiene los botones de no así de ahora sí que de multimedia todo su palanca de velocidad esos portavasos este el selector de modo de manejo bastante bien igual ahí pueden ver por donde iría la guantera que hice bronco sus asientos y aquí pues si yo creo que aquí van a caber con facilidad las figuras porque porque si tiene para la parte de los asientos traseros este si tiene espacio para poner los pies digo al final esto se supone que es un modelo a escala entonces en teoría debe de de ser este igual no? el volante eso se mueve el volante se mueven las las llantas y viceversa no? movemos las llantas y se mueve el volante eso me gusta y este viene así obviamente sin puertas ni nada entonces ya después estaría bien conseguir una versión ya tapada pero igual quería comprar uno de prueba y ver este que tal y para esta pues traemos a nada más y nada menos que al Dr. Alan Grant dijimos así con su sombrerita y todo que se suba a su a su bronco jeje a ver vamos a ver que tal y de hecho esta si tiene pedales y todo antes de ponérselo ahí ahí se pueden ver nos queda un poquito de luz ahí está ahí están los pedales vamos a poner así al Dr. Alan Grant con cuidado de no mover el volante porque lo muevo y se giran las llantas que viene de eso No sé por qué no entra completo, si tiene este espacio de sobra Pero es que también por las articulaciones del mismo doctor que no... Ahí está Ya tenemos esta figura, a ver... Estaba viendo, parece que tienen movimientos los asientos Entonces, vamos a ver si lo puedo hacer para atrás Se pueden quitar y poner, pero no se pueden recorrer hacia atrás Pero bueno, y ahí queda el doctor Nolan Grant Aquí le podemos poner este... Bueno, es que le sigue extiendo el problema a su vestido Pero tal vez, como no tiene puerta Si podemos hacer que el vestido salga No debería de haber tanto problema Ahora vamos a meterlo por aquí Si no es que el vestido no la deja sentarse Es una pena Así que... Vamos a ponerle a su colega El doctor Ian Malcolm Vamos a subir Y vean sin problema Y aquí va el... El doctor Y bueno, vamos a ver las parrasas traseras Aquí tenemos esta... Otra figura igual de As y Rey Ahí está... Entonces, bueno, vamos a... A ver si la podemos colocar... A ver si la podemos colocar... En las plazas traseras... Ahí con todo y su... Y su escopeta total... Como que siento que igual le queda algo justo... Pero si alcanza a entrar... Y así a su fiesta buchona... Y con su arma de fuera... No, pero pues se... Se ve bien, eh... Queda... Queda... Queda chido... Este es su lugar... Yo creo que igual una figura como Darius o de... De los mismos... Niños así como de... Jurassic... Entra sin problema... También esta figura está un poco... O igual aunque sea de escala 1.18 Pues sí está un poquito grande... Está más alta... Yo creo que el Alan Grant... Porque sí está... Lo hicieron muy chaparritos... Y otra cosa que se olvidó... Pues es este... La... La cajuela... Que... Se puede abrir... Y se me olvidó quitarle... Este... El área de seguridad... Ahí está... Vamos a quitársela... Y la puerta pues... Se puede abrir... No tiene tanto... Juego como... Como la... Escala real... Nada más hasta aquí se puede abrir... Pero bueno, ya es un plus, ¿no? Bueno... Bastante bien la figura... Bueno... La figura del vehículo... Grandes detalles... Este... Es la primera... El primer vehículo que tengo de la marca Maestro... Y... Yo creo que voy a... Ya que vi que sí le queda bien... También esa era mi duda, ¿no? Qué tal si... Queda si no entran las figuras... Así pues... Digo, tampoco es como que las esté uno moviendo... O sea... Una vez que acomodes algunas... Ahí las vas a dejar un buen rato... Pero sí quería que... Que la escala se viera bien, ¿no? Y la verdad no... No me han decepcionado... Toda la calidad de construcción y eso... Pues sí... También son... Son vehículos que ya están caros, ¿no? Por ejemplo... Bueno, no están tan caros... Para lo que te entregan... La verdad se me hacen la buen presión... Igual depende de la promoción, ¿no? He visto... Este... Broncos completas... Así con puerta y techo... Este... Creo que incluso es descapotable... Hasta mil pesos, ¿no? Mil doscientos... A mil quinientos alguno que otro vehículo... Pero comúnmente andan en el rango de los ochocientos... O incluso seiscientos en oferta... A mil quinientos los carros de mejor... Pues a lo mejor... O los menos comunes, ¿no? Este... Pero yo creo que vale la pena... La verdad... Este... Un vehículo muy chulo... Luego pues con... O sea, con el volante... Les digo que puedes... Pues... Irlo manejando... Miren... O sea, eso... Eso igual pues se agradece, ¿no? Bastante chido... Y bueno, ya aquí pues ya lo ponemos, ¿no? Ahora sí que si se quieren ir... De cacería... A Jurassic Park... Como una vieja canción que conozco... Pues ya... Así miren... Que no... Se ve... Ya se... Ya está chido, ¿no? Para irse de cacería... Me late... Me late... Me late... Me late... Pues nada, amigos... Pues... Ya con esto... Ya creo que ya solo me quedan... Algunas cuantas... Figuras por hacer un unboxing... Que ahí que tengo... Y ya podré dar un respiro... A esto... Y pues nada, amigos... Si les gusta... Si quieren algún vehículo que traiga... Alguna figura... Ya saben... Escala 1-18... Me dicen... Y pues la trataré de conseguir... Que es la escala que en verdad me gusta más, ¿no? Y pues bueno... Nos vemos en el siguiente vídeo...